Muy buenos días. Agradecemos esta mañana la presencia de los peticionarios en esta audiencia. Veo que hay dos peticionarios. Todos son peticionarios. También es una audiencia, entonces, temática. Con un número importante de representaciones, de organizaciones, dándoles especial bienvenida, agradeciendo la oportunidad que nos brindan. A la comisión para tener mayor información y elementos que nos permitan el desarrollo de nuestro trabajo, de nuestro mandato, en el tema de la gestión ambiental, concesión, monitoreo y fiscalización de las actividades extractivas en nuestra América, vinculado al ejercicio del derecho al acceso a la información. Agradeciendo, entonces, la presencia de todos, del comisionado que me acompaña en el día de hoy, y el relator especial para la libertad. Ya voy a leerlo bien, Edison. Le he cambiado el nombre. Así que vamos a pasar de inmediato a darles la palabra. Ustedes tendrán 30 minutos. Ustedes se distribuirán el tiempo en la forma como ustedes estimen conveniente y poder nosotros, entonces, una oportunidad para intercambiar algunas ideas. Muchas gracias y le damos la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, comisionado James Cavallaro, relator especial para la libertad de expresión, doctor Edison Lanza, personal de la Secretaría Ejecutiva y todos los presentes. Mi nombre es Daniel Cerqueira. Yo trabajo en la Fundación para el Debido Proceso. Y el día de hoy me acompañan César Gamboa, director ejecutivo de la Organización Derecho Ambiente y Recursos Naturales, DARDE, Perú, Bonaer Geluna, coordinador del Movimiento Salvemos Santo Domingo de Nicaragua, Trajano Pontentini, director de la Fundación Justicia y Transparencia de la República Dominicana, don Bienvenido del Espacio Nacional por la Transparencia de la Industria Extractiva, también de la República Dominicana, Antonio Medina, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y representante del Observatorio de Políticas Públicas de dicha entidad académica, y Eric Armando Cucal, representante de las Comunidades del Pueblo Quechí de Guatemala. Vamos a hablar por delegaciones de países y posteriormente vamos a hacer un petitorio único de esa audiencia. Muchas gracias. Doy la palabra a César Gamboa, DARDE. Muy buenos días, honorables miembros de la Comisión. Como me bien ha señalado Daniel, soy César Gamboa, también soy representante de Sociedad Civil ante la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas, EITI, y quisiera pasar a exponer el contexto general de nuestra petición. La presente solicitud busca alertar sobre diferentes patrones de violaciones al derecho humano de acceso a la información y transparencia, con relación a la implementación de las decisiones estatales sobre la gestión ambiental, la concesión, monitoreo y fiscalización de las actividades extractivas, principalmente en Guatemala, Nicaragua y República Dominicana. Los colegas que me sucederán evidenciarán que la vulneración a este derecho en el sector extractivo imposibilita no solamente este derecho, sino el ejercicio de otros derechos fundamentales, como el de la vida, un ambiente sano y equilibrado, a la salud, integridad física, a la participación ciudadana, entre otros. Y frecuentemente esto en perjuicio de las poblaciones más vulnerables y sometidas a una situación de desventaja histórica en nuestros países. Estos hechos no son hechos aislados. En el contexto latinoamericano tenemos por lo menos tres elementos que ponen en común evidencia lo que está sucediendo con respecto a las actividades extractivas y a la posible vulneración de los derechos en participación y en el acceso a la información de este tipo de actividades. Primero, la reducción de estándares ambientales y sociales en los marcos legales nacionales en todos los países de la región. Primero, la criminalización de la protesta contra los defensores de los derechos de la naturaleza y los derechos de las poblaciones locales relacionadas a las actividades extractivas y los casos de corrupción asociados a sorbornos de proyectos extractivos sin infraestructura, como el caso de la Vallato, que asolan la región y que son problemas de todos nuestros países. Es decir, la implementación de políticas eficientes de acceso a la información y transparencia se convierte en un imperativo para que nuestras democracias logren librarse del flagelo de la corrupción y de la cooptación de procesos políticos por parte de grandes corporaciones. Muchos de nuestros países están haciendo grandes esfuerzos. Son miembros de la iniciativa, por ejemplo, EITI, que ya hemos mencionado, o son miembros de la iniciativa de la Alianza del Gobierno Abierto, OGP, por sus siglas en inglés. O también están haciendo esfuerzos regionales para elaborar un tratado regional para la aplicación del principio 10 de la declaración de Río de Janeiro que la Organización de Estados Americanos está impulsando. Y, lastimosamente, estos esfuerzos todavía son insuficientes. Es meritorio, entonces, que esta Honorable Comisión pueda tomar como referencia estos esfuerzos para identificar estándares para el ejercicio de este derecho en el futuro y para que se apliquen en nuestros países. ¿Cuál es el problema con el ejercicio de este derecho? El problema se podría dividir en dos momentos. En un primer momento es que no existen mecanismos de acceso a la información y transparencia efectivos y oportunos en el planeamiento, en la toma de decisión de la gestión ambiental y social de estos proyectos extractivos. Estamos hablando en el plan del uso del territorio o antes del otorgamiento de los derechos a terceros, es decir, a empresas. Estos mecanismos no existen en esta etapa. Y después, en la toma de decisión, es decir, cuando ya se van a desarrollar los proyectos extractivos, estos mecanismos que si bien son establecidos en el marco legal, no son efectivos, no son implementados. Estamos hablando de líneas de base de información totalmente insuficientes. Estamos hablando de que la evaluación y la fiscalización ambiental es sumamente pobre en muchos de nuestros países. Estamos hablando de que no se revela la información sobre gastos sociales y ambientales que las empresas, los titulares de estos proyectos no revelan o no implementan. Entonces, esto refleja una ineficacia de los procedimientos administrativos y judiciales a los fines de reclamar la entrega de información sobre el mapeo de concesiones de proyectos extractivos, pago de regalías y excepciones tributarias. Asimismo, cómo se han aprobado los estudios de impacto ambiental o se monitorean estas obligaciones por parte del Estado. Esta información es sumamente vital y relevante para poder ejercer el derecho a la vida, a la salud o a proteger la propiedad. Derechos que se ponen en riesgo al limitarse al acceso a la información sobre las decisiones de otorgamiento de concesiones o cómo estos proyectos pueden afectar ambiental y socialmente a las poblaciones locales. En ese sentido, pese a que pueden establecerse legalmente dichos mecanismos, estos no son efectivos porque las propias leyes o las prácticas estatales los limitan. Nosotros, en el análisis que hemos visto de estos tres casos y en la región, podemos identificar por lo menos tres tipos de limitaciones formales. Limitaciones procedimentales o burocráticas para acceder a dicha información, ya sea en online o en físico. O, por ejemplo, que el personal estatal no esté debidamente capacitado para entregar dicha información. Limitaciones. Una segunda limitación son las limitaciones de acceso a la información socioambiental por inaplicación del principio de interculturalidad. Mucha de esta información no se adecua al idioma de la población posiblemente afectada, asimismo es sumamente técnica y los mecanismos de participación, como eventos presenciales, algunos de ellos duran menos de tres horas y no se sabe si realmente la población ha conocido de la información transmitida. Y, finalmente, el tercer grupo de limitaciones, las estamos denominando limitaciones de acceso a la información de licencia y autorizaciones, así como contratos, mediante su clasificación de estatus de confidencialidad, secreto o reserva de Estado, por motivos de seguridad o interés nacional, informaciones que deberían ser entregadas. Asimismo, los Estados deben tomar en cuenta que toda limitación de acceso a la información en materia ambiental y social genera conflictos socioambientales, que cuyo efecto no es solo la afectación de derechos humanos, sino que pone entre dichos la viabilidad de las inversiones en nuestros países. En resumen, es necesario que los Estados adopten claros estándares para implementar el derecho al acceso a la información ambiental y social y mecanismos de transparencia efectivos. En particularmente, estamos recomendando en cuatro áreas. El acceso a la recolección de la información socioambiental, es decir, las líneas de bases para la toma de decisiones antes de la suscripción de los contratos o aprobación de los estudios de impacto ambiental por parte de la población posiblemente afectada. La transparencia de la información socioambiental en todo el proceso de evaluación de los estudios de impacto ambiental, del proceso de fiscalización y del monitoreo de las obligaciones de los proyectos extractivos. La transparencia de los pagos ambientales y sociales por reparación ambiental, compensación a propietarios y población localmente afectada por contaminación e inundación de daños ambientales. Y la transparencia en el proceso de licitaciones y concesiones de proyectos extractivos. A continuación, describiremos algunos ejemplos que señalan lo que hemos señalado ahora en el caso de Guatemala, Nicaragua y República Dominicana. Cedo la palabra a mi compañero Benergel Luna. Buenos días, soy Benergel Luna, coordinador y fundador del movimiento ambientalista Salvemos Santo Domingo. En el marco jurídico de mi país establece legislación que está supuesta a garantizar la participación ciudadana, acceso a la información y transparencia en la gestión ambiental, concesión y fiscalización de actividades extractivas. Sin embargo, su aplicación es insuficiente y limitada, dejando a la población que vive en la zona de explotación minera con sus derechos conculcados e indefensos ante la agresividad de las empresas y la complacencia de las autoridades del Estado nicaragüense. Hasta diciembre del 2015 existían formas de ejercer la participación ciudadana y la auditoría social en Nicaragua. Era posible, por ejemplo, exigir rendición de cuenta a los funcionarios del Estado, quien además están obligados a responder solicitudes de información en los plazos establecidos por ley. Con la aprobación de la Ley de Seguridad y Soberanía en diciembre del 2015, Nicaragua institucionalizó la criminalización de todo acto de reclamo de derechos, vulnerando además los mecanismos de manifestación pública. Por cierto, la manifestación pacífica ha sido la principal forma de reclamar derechos en Nicaragua. Ahora, quienes participamos en reivindicaciones de derechos a través de manifestaciones ponemos a riesgo nuestra vida e integridad. Lo antes mencionado incide fuertemente en la participación de la ciudadanía en el desarrollo sostenible del país. La poca o nula participación merma los pilares de la democracia y genera las condiciones propicias para la explotación irracional de los recursos naturales en detrimento de los derechos de las comunidades. En mi caso particular, he sido víctima de la complicidad entre la empresa Bedogol de origen canadiense y el Estado de Nicaragua. El 9 de febrero del año 2013, mientras pequeños mineros realizaban manifestaciones contra la empresa, fuimos apresados, nos detuvieron, aunque nos encontrábamos a varios kilómetros de distancia de las manifestaciones sin pertenecer a los grupos demandantes. Fuimos conducidos a una cárcel conocida como El Chipote, sin las condiciones sanitarias mínimas, en completa oscuridad por ocho días, sin ningún tipo de contacto con nuestros familiares o abogados, y tampoco fuimos presentados a una autoridad judicial. Es lamentable que en Nicaragua los defensores que demandamos información y transparencia en asuntos de interés público, terminemos incomunicados por ocho días y sometidos a tratos crueles e inhumanos, en total de 40 días en el peor penal del país. Todo esto por exigir el acceso a la información, a los estudios de impacto ambiental de dicho proyecto y en la defensa de la fuente de agua Túnel Azul, fuente principal de abastecimiento para una población aproximada de 10.000 habitantes. No pretendo obligarme ante la intimidación de las autoridades mancomunadas con las empresas que están destruyendo nuestras fuentes de agua. Soy consciente que mi testimonio ante esta honorable comisión pone mi vida e integridad en peligro en Nicaragua. Si estoy acá es porque estoy dispuesto a defender y conservar los recursos y el medio ambiente que por codicia de poco privan a muchos compañeros de sus derechos fundamentales. Gracias. Cedo la palabra a mi compañero Eric de Guatemala. Buenos días. Mi nombre es Eric Armando Cucal. Vengo en representación a mis hermanos y hermanas de las comunidades del pueblo Carchí del municipio de San Pedro Carchá, ubicado en la región norte de Guatemala. Una de las características especiales de nuestro departamento es que existen muchos ríos que eventualmente salen de una montaña y después de un corto recorrido desaparecen en otra montaña. Como pueblo Carchí, poseemos dentro de nuestras riquezas es la cosmovisión propia en la que Sultacá, señor de los ceros, cuidado los elementos naturales, particularmente el sagrado agua. Nosotros los Carchíos hacemos mención de la existencia de 13 grandes ceros o grandes Sultacáes. Todos ellos están relacionados con los caudales subterráneos y superficiales de la cuenca del sagrado río Cabón. Desde hace dos décadas se iniciaron los trabajos de la construcción del primer proyecto hidroeléctrico en las riberas del río Cabón y a la fecha se continúa con los trabajos de la empresa denominada Recursos Naturales y Celulosas Renace, cuyos dueños los hermanos Bosch Gutiérrez de la Corporación Multinversiones CMI, para construir cinco megaproyectos o hidroeléctricos o más. En ningún momento ha habido procesos de información o consulta hacia nuestras comunidades, ni mucho menos en nuestro idioma materno. Por la defensa y el cuidado del río Cabón, hemos sido intimidados, amenazados y perseguidos por trabajadores de la empresa antes mencionado. El Ministerio de Energía y Minas únicamente ha sido tramitador de los intereses empresariales y en todo momento no ha facilitado información en relación a la construcción que está realizando la empresa. En cuanto al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, ha incumplido totalmente su obligación de poner a disposición de las comunidades cauchillas en su idioma los estudios de impacto ambiental de los proyectos hidroeléctricos mencionados. El actor institucional más cercano a la población afectada es la Municipalidad de San Pedro Carchá. En sus últimas cuatro administraciones ha sido también garante de la inaccesibilidad a la información pública relacionada con la utilización y abuso de recurso hídrico del municipio y ahí han violado a la ley de libre acceso a la información pública. En todas las fases de la construcción y operación de los proyectos hidroeléctricos, los Ministerios de Energía y Minas y Ambiente y Recursos Naturales y la Municipalidad de San Pedro Carchá no han informado de las consecuencias de las acciones que hoy han deformado más de 30 kilómetros el caudal natural del río. Nos han despojado de nuestras tierras, prácticamente nos tienen privatizado el río. Y no solo eso, también la mayoría de los nacimientos de agua que durante siglos nos ha servido para obtención del vital líquido para uso y consumo de nuestras familias. Estos nacimientos se encuentran hoy circulados y vigilados por policías privados que nos intimidan día a día más a los niños y mujeres que se acercan para pedir un poco de agua cuando durante generaciones y generaciones su acceso había sido libre. La Constitución Política de la República de Guatemala establece que todos los actos de la administración son públicos. Por tanto, los interesados tienen el derecho de obtener en cualquier tiempo informes. La Ley de Acceso a la Información Pública claramente establece la obligatoriedad de proporcionar información. Se ha abusado del aprovechamiento del recurso hídrico en el río Cabón y sus afluentes para la generación hidroeléctrica en manos privadas, sin haber tomado en cuenta como comunidades cachías que hemos habitado en la región desde años milenarias y así han vulnerado nuestros derechos colectivos también al de acceso a información. Han violentado nuestros derechos colectivos al no consultarnos si estamos de acuerdo por la construcción de hidroeléctrica en nuestro territorio. La institucionalidad del Estado de Guatemala ante esta vulneración de derecho es endeble, mínima y complaciente con el capital privado que explota nuestros recursos naturales. La Municipalidad de San Pedro Carchá, contraviniendo los principios rectores de su existencia y mandato, ha defendido los intereses de la empresa privada en vez de velar por el cuidado de los recursos naturales y la población dentro de su jurisdicción. Paso la palabra al final al compañero Trajano. Muy buenos días, honorables comisionados. Soy Trajano Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia de la República Dominicana y una de las instituciones ponentes en la presente audiencia. La República Dominicana con la constitución del 2010 se erigió como un Estado social y democrático de derechos y con ello potencializando los derechos fundamentales, destacándose de manera especial el acceso a la información pública, incluso con un carácter instrumental bajo la denominación de derecho a la información. El derecho a un medio ambiente sano, derecho de propiedad, derecho a la salud, además de garantizar en el contexto del propio Estado social y democrático de derechos, haciendo especial énfasis en el tema de la participación ciudadana, las políticas sociales y la institucionalidad como la expresión más alta del cumplimiento de la ley. Todo ello vinculado a la existencia de una profusa legislación nacional e internacional para la protección de los derechos humanos, incluso con un carácter vinculante en el caso de los derechos humanos, toda vez que nuestra constitución, en uno de sus artículos, pues le da esa connotación igual a la propia constitución, a todo el entorno que ha sido integrado en nuestro torrente legislativo a nivel ya de su ratificación a los tratados en materia de derechos humanos. Todo ello parecería un panorama ideal, pero el mismo deviene en la República Dominicana en una especie de poesía constitucional ilegal. De ahí que la realidad imperante en el país nos lleva a denunciar precisamente la existencia en lo que nos ocupa de un contrato, un contrato leonino, un contrato dañino, lesivo al interés nacional que suscribió el Estado Dominicano con la empresa canadiense Bar Rigor para la explotación minera de un área, de un territorio, la provincia Sánchez Ramírez, específicamente en Cotuí. Este contrato, entre otras incongruencias y complicaciones directas a los derechos fundamentales, precisamente es una explotación a cielo abierto, con cianurio residual y otras sustancias peligrosas sin el monitoreo, sin el seguimiento. Cláusulas de confidencialidad que precisamente permiten y auguran reserva de informaciones vitales para el acceso a la información pública, el monitoreo y seguimiento de la población. La capacidad vía el gobierno de expropiar terrenos con supuesta vocación minera, que vendría en este caso ese poder de la propia empresa Bar Rigor, sin que hasta ahora se haya pagado debidamente esos terrenos. El uso hegemónico y privilegiado de las aguas de la zona, de las presas. Asimismo también exenciones impositivas y exigua prestaciones mínimas, míseras, para el Estado, además de amplios, longos plazos de gracia, muy holgados, por cierto. El carácter meramente formal y no vinculante de las consultas de las comunidades que lo hacen bajo modalidades de vista pública, no tienen un carácter vinculante, no tienen un seguimiento, es una mera formalidad. En fin, la falta de la fiscalización de los informes periódicos. La débil institucionalidad del Estado, aun cuando existen normas, por las ventajas que le augura este contrato, pues se traducen en consecuencias funestas para la República Dominicana y sobre todo para esas comunidades, consecuencias que precisamente le va a abordar, le va a ampliar. Bienvenido de República Dominicana, ya a nivel de lo que es el drama humano, otro de los compañeros. Buenos días. Bienvenido, Mejía, de la Fundación GEMA y en representación del Espacio Nacional para la Transparencia en la Industria Extrativa. Las violaciones que acaba de enumerar el compañero Potentini se estriban y tienen su fundamento desde que inicia con las vistas públicas. Las vistas públicas es el primer espacio que establece nuestra ley 6400 para iniciar un proyecto X. En ese sentido, las violaciones inician porque las vistas públicas son manipuladas, porque las empresas llevan personas que no son de esa comunidad y por ende lo que les hacen es como un festejo de cumpleaños, a aceptar las cosas y las violaciones que van a cometer. En el caso de las vistas públicas para la industria extractiva, que es de gran impacto, conllevan dos vistas públicas. Estas vistas públicas, en la segunda debe, ahí es donde se consagra el compromiso que ejerce la empresa X, en este caso la Barrigol, para cumplir con lo acordado con las comunidades y el respeto al medio ambiente. Esta parte no se cumple por una debilidad del Estado Dominicano que no fiscaliza lo que se compromete en el programa de manejo y adecuación ambiental. Esto se expresa en lo siguiente. La violación a la ley sobre descarga y calidad de agua. Esto está provocando que los ríos se estén secando porque en vez de circular agua, de llevar agua por los cauces, lo que están llevando es cianuro, provocando la muerte de animales de carácter doméstico, de las enfermedades de las personas que residen en esos lugares. Esto se comprueba en el sentido de que la misma empresa se ha comprometido a llevarle dos y tres galones de agua diario. ¿Qué significa eso? Que estamos perdiendo la vida. En ese aspecto grave que estamos hablando de asunto de agua, que es el principal derecho humano que todos tenemos, las autoridades han sido débiles con fiscalizar el fiel cumplimiento de que la descarga vaya acorde con lo que establece nuestra normativa en el sentido de que la descarga debe tener parámetros adecuados para que sea de uso humano. Otro detalle que debemos resaltar es el siguiente. En el área de influencia de la presa no se ha hecho un levantamiento de las especies endémicas, tanto de flora y fauna. ¿Qué está provocando esta situación? Que no tenemos un registro de qué tenemos en esa área de influencia de la presa. Y para finalizar, quiero puntualizar con dos cosas fundamentales. La contaminación atmosférica que está llevando la empresa minera Barrigol ha provocado que cientos de niños estén enfermando con afecciones respiratorias, enfermedades de la piel y otro tipo de enfermedades de la vista que ya están bastante documentados. Para una mejor ilustración lo voy a invitar a ustedes para que vean el documental El Valle de la Muerte. El que ve este documental no necesita más explicación para que observen las violaciones constantes que están sucediendo en esa área. Con eso finalizo. Le paso la palabra a mi compañero Antonio. Antonio Medina, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y su observatorio para Política Pública. Honorables, muchas gracias. Honorables comisionados. Por todo lo expuesto solicitamos a la Honorable Comisión que recomiende a los estados de Nicaragua, República Dominicana y Guatemala que cumplan sus leyes de acceso a la información, participación y consulta a las poblaciones locales ante la inexistencia de tales leyes que los países generen mecanismos de transparencia y procesos de participación ciudadana en la concesión y evaluación ambiental de los proyectos extractivos. Que constituyan espacios de diálogo que nos permitan a todos, víctimas, comunidades, organizaciones de la sociedad civil y entidades estatales, superar las falencias normativas de políticas y prácticas en materia de acceso a la información y transparencia. Que se abstengan de intimidar, hostigar y criminalizar a los defensores de derechos humanos que reivindicamos información relacionada con la gestión de recursos naturales y concesión de proyectos extractivos. Solicitamos además que cuando se constituya la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, esta incorpore en su agenda de trabajo la elaboración de indicadores para evaluar el impacto de los megaproyectos extractivos en los derechos humanos. Finalmente solicitamos al Relator Especial de Libertad de Expresión, Doctor Edison Lanza, que visite a los países y zonas mencionadas en el informe que respalda la presente audiencia y emita las recomendaciones que estime pertinentes a los respectivos países. Que desarrolle estándares específicos a través de un informe temático relacionados con el acceso a la información, transparencia y participación en materia ambiental y social de los proyectos extractivos. Que amplíe las actividades de asesoría y capacitación a funcionarios de los países de la región en los temas referidos en la audiencia. Muchas gracias. Todavía no, todavía no el timbre. Muy bien, agradecer profundamente la información importante, trascendente y antes de darle la palabra al comisionado James, yo quisiera apuntalar un aspecto que me parece fundamental, como la información que ustedes nos han proporcionado ratifica, confirma la transversalidad de los derechos humanos, la indivisibilidad de los derechos humanos y cómo conecta esta necesidad de acceso a la información como una garantía para el ejercicio de todos los demás derechos. Y efectivamente tomo nota de la petición formal sobre atender desde la nueva relatoría DESCA esta visión de integralidad de los derechos. Así que, muchísimas gracias. Paso la palabra al comisionado James. Muchas gracias señora Presidenta y gracias a los que han expuesto hoy informaciones preocupantes. Dos preguntas. Una, que tiene que ver con las leyes que exigen estudios de impacto ambiental o Freedom of Information Act, la ley de acceso a la información. Primero, hay leyes modelo que difieren de forma importante de las leyes en los tres países que estamos analizando acá. O, puede ser también, y es el problema más bien de la implementación de la norma que es adecuada, o sea, puede no ser perfecta, pero en la práctica no se cumple para tener la visión global. El otro tema es este que tiene que ver siempre con el acceso a la información. Han citado varias veces a la empresa Barak Gold, que es muy conocida, y también otras empresas u otras situaciones de Canadá, que es un país, pero que es un país que tiene una industria extractiva muy fuerte, o sea, tienen las empresas con sede en Canadá. Entonces, ¿hasta dónde han intentado o hasta dónde las leyes canadienses facilitan o no facilitan el acceso a la información extraterritorial? Es decir, ¿se puede en Canadá solicitar y conseguir informaciones sobre lo que está haciendo Barak Gold en República Dominicana o lo que está haciendo otra empresa en Guatemala, o la misma en Guatemala? Son las dos, siete preguntas. Muchas gracias. Paso la palabra al relator especial. Gracias, Presidenta. Buenos días a los peticionarios. En primer lugar, solidarizarnos con la situación del colega de Nicaragua, que por lo que ha denunciado aquí en la audiencia, ha vivido una situación de detención arbitraria por la defensa de los derechos humanos, de los derechos ambientales en este caso. Nos gustaría que después nos dejaras el detalle de la situación esa, de la detención, porque la verdad que estamos tomando conocimiento en este momento, y es una situación grave, es decir, justamente de represaria por ejercer la libertad de expresión y el derecho a defender otros derechos. Así que ahí, y también para poder hacer la advertencia al Estado de que al regreso no tenga represaria porque así lo establece el reglamento de la Comisión. En segundo lugar, felicitarlos por la claridad y lo metódico de la presentación. La verdad que ha sido para nosotros unas informaciones muy importantes que nos ordenan cuáles son los puntos críticos en este tema. Adhiero a las preguntas del Comisionado Caballero y las preocupaciones. Es decir, tenemos leyes de acceso en los tres países, sin embargo, se están aplicando mal. ¿Cuál es el problema ahí? Podríamos seguir trabajando y en el diálogo que tenemos con los Estados, o en las visitas in loco que vamos a realizar próximamente, por ejemplo, a Guatemala, a levantar este tema. O sea, el problema es que falta independencia de la autoridad de aplicar estas leyes o no hay autoridades de aplicación. Creo que en el caso de Perú todavía no tienen una autoridad de aplicación. Es decir, los países han adoptado leyes bajo el marco jurídico interamericano, pero hay un problema de implementación que tendríamos que detectar cuál es para hacer una recomendación precisa, porque ya no se trata de recomendar la adopción de leyes, sino de hacerlas cumplir. Entonces ahí es un punto que me parece interesante que puedan ampliar y seguir trabajando. En segundo lugar, me parece, desde el punto de vista de la relatoría, muy importante el tema de confidencialidad de las informaciones, de los contratos y de las licitaciones, etc. Entonces ahí hay un tema que tiene que ver, sí, estrictamente con interpretación jurídica, de cuál es el alcance de las cláusulas de confidencialidad, que podrían estar amparadas, seguramente el Estado las va a invocar un interés legítimo, pero que si hay un test de daño que se haga correctamente, cuál es el problema con la aplicación de este tipo de normas. En tercer lugar, y un poco ampliando lo que preguntaba el comisionado Cavalaro, es decir, el papel de las empresas privadas frente a los derechos humanos. Y ahí sí entro en un terreno que conocemos menos, y ahí ustedes tal vez este DPLF que es experto en estos temas nos podría ayudar. Es decir, hay una declaración de Naciones Unidas sobre el impacto de las empresas en los temas de derechos humanos, pero cómo podríamos ir a través de los Estados para que las empresas cumplan con estándares de respeto a los derechos humanos. Y hay un tema que también tiene que ver con la sociedad civil. Esto es, ¿puede haber un diálogo, Estados, organismos multilaterales, empresas y sociedad civil en este tema? ¿O estamos ante una situación, digamos, prácticamente de conflicto insalvable, que eso es lo que tenemos que gestionar el conflicto? En el sentido de que si se cumpliera el marco jurídico, si hubiesen audiencias previas realmente que no fueran una ficción, como muchos de ustedes han dicho, sino real y se cumplieran estándares, esto podría resolver parte de este conflicto que hay por el territorio o no. Es decir, un poco cómo están viendo eso. Y para cerrar, ustedes nombraron la iniciativa del principio 10, que está teniendo lugar en América Latina en la discusión. Por lo que hemos visto de la relatoría, hay algunos estándares que se están allí consolidando que son inferiores al sistema interamericano en materia de acceso a información y participación. Y sin embargo, aunque el sistema interamericano debería ser muy articulado, no lo es tanto. La Comisión Interamericana no ha sido invitada a este proceso, lo cual me parece grave. Que se apruebe un organismo multilateral, un mecanismo multilateral sobre acceso a la información, participación y tal, en temas ambientales, sin ninguna participación del sistema interamericano de derechos humanos, me parece que es algo grave y que la sociedad civil debería sumarse a este reclamo que estoy haciendo público en este momento. Entonces, ¿cuál sería la vía? Porque esto está muy avanzado, se puede firmar, y por lo que hemos visto de los documentos preliminares, repito, hay estándares que van a perjudicar a la sociedad civil, son inferiores a los que establecen, porque ahí están los estados en otro ámbito tratando de fijar estándares más bajos de los que se han fijado a través de la Corte y de la Comisión. Entonces, un poco si han visto ese problema, cómo reaccionar ante eso. Gracias, vamos a darle... Ocho minutos. Ocho minutos. Ocho minutos. Muchas gracias, Presidenta. Con relación a la pregunta del comisionado Cavallaro, hay un movimiento global, yo diría, para que precisamente haya un poco más de acceso a la información, tanto en materia de fiscalidad como de gestión ambiental, con relación a empresas que, por ejemplo, en el caso de Canadá, cotiza en Bolsa de Toronto, que en Canadá sea posible acceder a esa información, no solo a través de solicitudes, sino una publicación de oficio por parte de las autoridades canadienses. Hemos visto, lamentablemente, en las últimas semanas, lo que pasó acá con el llamado Dodd-Front Act, la sesión 14-15-04, que el Senado estadounidense dejó sin efecto precisamente una medida de esa naturaleza. Antes de esa derogatoria, las empresas que cotizaban en Estados Unidos estaban obligadas a desclasificar información, a entregar información sobre cualquier tipo de pago a gobiernos extranjeros. Hay todavía una serie de países que mantienen ese tipo de actos. Nos preocupa bastante que Estados Unidos haya abierto la puerta, o más bien una caja de Pandora, para que el modelo de acceso a información esté en retroceso. El informe que la Comisión aprobó en diciembre de 2015 sobre industrias extractivas, derechos de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, tiene algunos estándares muy importantes en materia de acceso a información, pero muy vinculados a los procesos de consulta previas. Por tratarse de pueblos étnicos, ellos tienen que tener cierto tipo de información para ejercer ese derecho fundamental. Uno de los petitorios de nuestra origencia, que consideramos tal vez el más importante, es precisamente que la Relatoría Especial para la Libertad de Represión participe también en el desarrollo de estándares concretos en materia de transparencia hacia esa información en gestión de recursos naturales. Nos hacemos cargos de lo señalado por el relator Edson Lanza. Efectivamente, consideramos que hay un divorcio a una distancia inexplicable entre buena parte de las discusiones que se llevan en los foros relacionados, por ejemplo, al principio 10 y el trabajo de la Relatoría Especial para la Libertad de Represión. Uno de los objetivos de esta audiencia es precisamente tener puentes y conectar un poco más el desarrollo de estándares para que también en esos foros se apliquen los estándares más altos desarrollados por la Comisión Interamericana. Doy entonces la palabra a César y enseguida a nuestros compañeros. Muchas gracias por las preguntas. Quisiera ahondar en tres puntos para redondearlas. Con respecto al problema de la aplicación del derecho al acceso a la información y transparencia en materia ambiental, de hecho, la región tiene como 15 años de experiencia en leyes modelo. Sin embargo, los conflictos socioambientales o este tipo de actividades son realmente recientes. Entonces, la ley de acceso a la información ya ha sido superada por ello. El problema principal es, evidentemente, el problema de la implementación, de la enforcement. Es decir, la ley, Marco, está bien, no es de acuerdo a los intereses de las poblaciones, pueden ser aplicados, pero si el Estado no renueva ese compromiso de la implementación, tiene mayor personal, genera capacidades para que la población entienda cómo usar estos mecanismos, la verdad que son leyes inútiles e inservibles con todos los problemas sociales y ambientales que van surgiendo en la región. Entonces, es un problema de implementación y de mejora de la normativa, de adecuación a una nueva realidad que antes no había sido atendida en el diseño de la ley o en su puesta en vigencia. Y el segundo problema en ese proceso es que hay un retroceso, hay un proceso de regresión en la región producto de problemas económicos y políticos que estamos viviendo y que se conoce como este proceso de evitamiento de estándares ambientales y sociales. Yo les pongo un ejemplo. El Perú tiene ya más de 10 años de una ley de acceso a información y transparencia sin embargo, un marco legal reciente de hace dos meses entre Navidad y Año Nuevo señala que los sectores del Estado a nivel de gobierno van a decidir en los próximos 90 días es decir, hasta el 31 de marzo qué cosa es secreto, qué cosa es confidencialidad y qué cosa es reserva. Entonces, el supuesto de excepción que era el interés nacional o la seguridad nacional el supuesto de excepción que es no dañar los derechos comerciales o afectar los derechos comerciales de terceros como podría ser una empresa se va a ampliar porque van a definir por cada sector en defensa, en energía y minas o en transportes, en comunicaciones qué cosa es confidencialidad reserva y secreto. Entonces, eso de alguna manera es un proceso que no solamente está viviendo Perú sino toda la región. Y efectivamente un elemento trascendental para un siguiente momento de implementación de la norma es tener una autoridad que de alguna manera centralice todo este proceso. Con respecto al tema de la confidencialidad o el secreto la reserva como excepciones de la aplicación de los derechos ambientales primero estos no se pueden aplicar porque son normas públicas y segundo porque muchos de los derechos ambientales reunidos por ejemplo en el estudio de impacto ambiental no podrían ni aplicarse ninguno de estos tres elementos porque el estudio de impacto ambiental es el que señala las obligaciones que va a tener el Estado y que va a tener la empresa para poder ejercer los derechos ambientales y sociales. Ahí es donde se va a señalar cómo se afectan y cómo el Estado va a monitorear el ejercicio de este cumplimiento entonces es imposible que este impacto ambiental pueda caer en reserva en confidencialidad o en secreto. Finalmente si hay buenas experiencias e interesantes diálogos les mencionaba la iniciativa para la transparencia en las industrias extractivas que es un diálogo entre empresas estados y sociedad civil para transparentar la renta extractiva y ahora el gasto social entonces si hay buenas experiencias que podríamos esta comisión podría hacerle seguimiento y poder incorporar para poder recomendar a los países cómo cumplir con el derecho al acceso a la información y la transparencia y efectivamente estamos muy de acuerdo que debería invitarse a esta honorable comisión al proceso de negociación del principio 10 mi organización junto con otras participamos en este proceso y vamos a abogar en ello para que puedan participar. Buenos días soy Víctor Campos de Nicaragua del Centro Humbold con respecto a la ley de acceso a la información pública quisiera mencionar con respecto a mi país que esta es una ley que fue promulgada a comienzos de los años 2000 y que incluso en las instituciones de gobierno existen unidades en algunas de ellas para proveer esta información sin embargo incluso existen formatos online para poderla solicitar pero no no atienden las solicitudes nosotros trabajamos principalmente temas ambientales y lo que estamos haciendo es llevando un registro de todas las veces que nos niegan la información porque realmente hasta el día de hoy en los últimos 10 años 8 años no hemos tenido acceso a información pública a pesar de haberla solicitado reiteradas veces ante las autoridades correspondientes en el caso nuestro nuestra ley consagra los informes de cumplimiento ambiental que cada empresa debe presentar cada 6 meses esos informes de cumplimiento ambiental no son fiscalizados puesto que en suma en la mayor de las veces el estado no cuenta con los mecanismos para irlo a fiscalizar ¿qué sucede con los informes de cumplimiento ambiental? por ejemplo si el estado fiscalizara que se están cumpliendo no tuviéramos hoy los desastres que tenemos de carácter medioambiental en toda la área de influencia también está sucediendo lo siguiente estos informes de cumplimiento ambiental no son socializados con la población para ver el nivel de cumplimiento si se está cumpliendo con lo planteado en el programa de manejo y adecuación ambiental que establecen los estudios de impacto ambiental Potentini quiere decir algo más al respecto en muchos de nuestros países el problema está en las debilidades institucionales que aún existiendo un marco jurídico excelente constituciones leyes adjetivas no se cumplen incluso tienen que recurrir a procesos judiciales recursos de amparo ante los tribunales y aún así no se ejecutan porque en muchas disposiciones de esta de confidencialidad la mantienen oculta y no responden ni dan cumplimiento a esas órdenes judiciales o sea que en el fondo en esencia está la debilidad institucional donde hay una frontera muy frágil muy débil en lo que es la llamada independencia de los poderes si ciertamente en la república dominicana hay como nosotros habíamos apuntado al inicio una profusa legislación que data del año 2004 en razón o en función de compromisos internacionales a nivel de la convención interamericana de los derechos humanos y otros instrumentos y desde ahí tenemos una ley de acceso a la información pública y se van observando algunos avances pero algunos avances a nivel de las estructuras administrativas la apertura de las oficinas somos parte también de la alianza de gobierno abierto y hay un monitoreo interesante importante en este sentido ahora esto tiene un gran muro de contención cuando se trata de estos megaproyectos y de estos contratos que auguran o garantizan que tengan pues un poder hegemónico sobre una serie de aspectos incluso con amparos legales que tienen en virtud de los propios contratos y ahí entonces eso trae consigo el que no haya esa aplicación efectiva y eficiente a la hora de tu buscar barrigor y otras tantas entidades o instituciones que tienen ese poderío que hay esa simetría entre lo que en alguna forma tratamos con la participación ciudadana de fiscalizar y demás y ese seguimiento que al que real y efectivamente no tenemos ese acceso muchas gracias lo que ha pasado en Guatemala es de que no hemos podido accesar más a nosotros como comunidades indígenas porque han cooptado los funcionarios públicos en los diferentes instancias del estado entonces prácticamente nos han violentado nuestros derechos como pueblos bueno muchísimas gracias por la información recibida tomamos nota creo que la invitación que se ha hecho a la relatoría de libertad de expresión compromete nos compromete para darle un seguimiento una continuidad y buscar los mecanismos que sean necesarios para darle seguimiento a estas peticiones muchísimas gracias y buena tarde que se ha hecho que se ha hecho un saludo que se ha hecho que se ha hecho un saludo Gracias.